Buenas noches, ¿qué tal? Ingeniera Maquén, ¿nos podrías explicar un poco de por qué la diversidad es tan importante en lo que son las gestiones 4.0 en la innovación? Claro, hoy día estamos en un mundo globalizado donde estamos en constante avance y justamente cambiante. Entonces, conocer los diversos tipos de disciplinas que pueden aportar, permiten que como profesionales tomemos mejores decisiones multidisciplinarias. Esto va a nutrir las decisiones como empresarios, como gestores dentro de las diversas organizaciones. Perfecto, ¿se podría decir también que el teletrabajo es una manera de conciliación? Sí, considero que sí, porque permite el uso de estas herramientas digitales, ha obligado a que muchos profesionales y a que muchas empresas lo implementen, creando justamente una conciliación, como mencionas, entre estos dos aspectos. Un saludo para todos los miembros de la Orden del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa y que pasen una semana muy fructífera.